La mayoría de las personas no hacen nada durante el día. La mayoría pasa las mejores horas de sus mejores días viendo TikTok. Vivimos en un mundo donde las personas son adictas a sus dispositivos. Aparatos como Smart TV, Tablet, las gafas de realidad virtual, sus celulares. La adicción de revisar cada WhatsApp que llega, cada notificación de Facebook y cada publicación en redes sociales. Te está costando bastante de tu vida y lógicamente en términos de productividad, creatividad, impacto e influencia y sobre todo de salud. Cuando te enfocas de manera monomaníaca en un proyecto o una habilidad, se establece un camino neuronal alrededor de esa habilidad. Cada vez que practicas una habilidad, se crea una vía neuronal. Y cada vez que apagas tu teléfono y te alejas de cualquier distracción, notarás esto. Que los genios, los tops, los más exitosos, tienen una cosa en común. Largos periodos de tiempo, lejos de distracciones e interrupciones. Cuando te alejas de las distracciones e interrupciones y te enfocas en esa habilidad o proyecto importante, la vía neuronal se vuelve más y más fuerte. Cuanto más practiques esa habilidad, esa vía neuronal se consolidará. Ahora, cuando te alejas completamente para practicar todos los días en un ambiente sin distracciones, los oligodentrocitos se activan y liberan un tejido graso llamado mielina. La mielina es conocida por muchos investigadores y científicos de alto rendimiento como el secreto de los genios. Las personas talentosas se despojaron de las distracciones y desarrollaron un monomaníaco dominio de lo que hacían durante largos periodos de tiempo. ¿Y qué sucedió? Su cerebro se activó y creó un dominio de los químicos que el cerebro posee, como el de cada uno de ustedes. Picasso, Mozart, Messi y Federer. Estas personas son dotadas. Pero tú también tienes ese don. Porque el don de los genios es un cerebro que se adapta a través de la práctica y el enfoque. Y se llama neuroplasticidad. Todos tenemos esta función. Y si quieres tener los resultados que solo el 5% de la población obtiene, debes estar dispuesto a pensar y comportarte como solo el 5% de la población. Cuando te alejas de la distracción y comienzas a centrarte en ese único trabajo, sea el que sea, que te llevará a hacer lo que tú desees, tu neocorteza, que es la semilla del razonamiento, comienza a apagarse. Y logras ver que nunca haces tu mejor trabajo desde el intelecto, sino desde un lugar más profundo. Tu neocorteza comienza a apagarse y tus ondas cerebrales cambian de beta a alfa. Ya hemos hablado de esto en anteriores videos. Cuando estás en tu trabajo, entre distracciones e interrupciones, viviendo tu vida, tu cerebro está en beta. Pero si vemos a los genios, ellos operan en ondas alfa. Una vez que tu cerebro cambia de beta a alfa, se crea un completo dominio químico. El cortisol, la hormona del miedo, comienza a reducirse. Tenemos miedo todos los días y ni siquiera lo sabemos. Es por eso que no corremos riesgos y es por eso que no avanzamos, no innovamos y tememos ser nosotros mismos. Cuando te alejas de la distracción, el cortisol baja y la dopamina, el neurotransmisor inspirador, se libera junto con la serotonina y el dominio químico se crea realmente en tu cerebro. Cuando entras en este espacio tranquilo para centrarte y concentrarte en tu trabajo, entras en lo que llamamos un estado de flujo. Cada uno de nosotros podemos crear flujo en nuestro trabajo. Y cuando el flujo llega, es como cuando los atletas hacen cosas extraordinarias o los grandes pintores crean obras maestras. Ahora, un concepto muy importante, la plasticidad ritual. ¿Qué significa la plasticidad ritual? Bien, al igual que hay plasticidad neuronal, tus hábitos, rutinas y rituales son de plástico, maleables. La plasticidad ritual es un modelo de cómo es un hábito de instalación. Cada hábito consiste en tres fases. Número uno, destrucción. Por supuesto que será difícil al principio porque estás destruyendo el camino neuronal de tu viejo hábito y la arquitectura emocional de ese viejo hábito. Cada rutina, ritual o hábito pasará por el número uno, la destrucción. Aproximadamente 20 días, 66 para instalarlo desde el punto de partida. Lo que quieras aprender a instalar como un hábito de 0 a 66 días. Y al 66, llegarás a lo que los investigadores llaman, automaticidad. Será fácil levantarte a las 5 de la mañana. Automáticamente escribirás un diario. Harás un esfuerzo extra. Practicarás tu oficio automáticamente. Pero tienes que hacerlo durante 66 días. Y los primeros 20 aproximadamente serán la fase 1, la destrucción. La fase 2, y aquí no se acaban los problemas. Confusión. Después de haberse destruido un hábito antiguo, llegará una renovación. Serás un desastre y estarás confundido. Pero es normal. Si estás confundido significa que aún piensas por ti mismo. Y significa que estás creciendo. La sociedad te dirá qué te pasa. Estás confundido todo el tiempo. Pero estás confundido porque ahora, todos los días, interrumpes lo que solías ser ayer. Y por supuesto, la sociedad no entiende ni va a entender que para obtener los resultados que pocos obtienen, tienes que vivir y comportarte como pocos lo hacen. Después de la confusión, viene la etapa número 3. Los últimos 20 días aproximadamente. Finalmente, la integración. La integración de un nuevo hábito. Destruir será muy difícil y más durante los días de confusión, la fase 2. Desordenar todo hasta el punto de querer renunciar porque no le ves sentido. Es algo nuevo. Finalmente, la integración te llevará a la automaticidad y se convertirá en una nueva creencia. Tu nueva forma de ser. Todo será más fácil. Y lo fascinante es que solo usarás tu fuerza de voluntad hasta que la automaticidad llegue. Este es el secreto de los grandes atletas. Ellos gastan toda su energía en la fuerza de voluntad solo para instalar una rutina. Y una vez que la rutina se vuelve automática, sorprendentemente, liberan su fuerza de voluntad para su siguiente rutina que será instalada. No mires las noticias. No llenes tu vida de vampiros energéticos. Apaga tus notificaciones y entra en un periodo de tiempo significativo. Pero por favor, hazlo en una burbuja imaginaria de enfoque total. Al menos por dos o tres horas al día. Una verdad muy dura es. Despídete de encajar con el mundo. O eres tu mejor versión o encajas con el mundo. Pero no puedes hacer las dos cosas. Y si haces este tipo de cosas que te estoy enseñando, el mundo te llamará de mil formas despectivas. Bicho raro. Aquí es donde tienes que desarrollar tu núcleo interior. Donde no importa si la gente te llama loco. Una de las cosas que te limitan en tus ingresos, tu impacto y una vida de logros, es que te importa mucho lo que la gente piensa de ti. La mayoría de las personas en este planeta son solo seguidoras. ¿Cuántas personas conoces que piensen por sí mismas? ¿Cuántas personas conoces que sean originales? La mayoría de las personas ni siquiera se ha tomado el tiempo para pensar qué comida le gusta, cuáles son sus principales valores, qué es el liderazgo para ellos, cuáles son sus medidas de éxito, cuáles son sus libros que les gustan, o por qué siguen a las personas que siguen en redes sociales. Simplemente son como robots. Es raro ver a una mujer o un hombre de pensamiento profundo y reflexivo. Pensando por sí mismos. La mayoría de la gente no piensa por sí misma. Les lavaron el cerebro. Están hipnotizados. Están conectados a la Matrix. Ven entretenimiento y están siendo hipnotizados y programados con una forma de vivir que es angustiosa. Al final, si no quieres creerlo, está bien. Pero según la ciencia, podemos hacer un trabajo de óptimo resultado. Todos tenemos un genio dentro. Solo que todo parece desafiante. Todos quieren ser genios. Todos quieren ser famosos, exitosos. Y todos quieren vidas significativas. Y sin embargo, no meditan en los pensamientos, no construyen rituales, no crean entornos que los lleven a crear una vida soñada. ¿Cómo puedes obtener los resultados del éxito si no estás dispuesto a hacer lo que el éxito requiere? Ninguna idea funciona a menos que formes tu propio mundo. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.